¿Alguna vez has escuchado sobre los atrapanieblas? Son artefactos que recolectan el agua que se acumula en la niebla y las nubes para reutilizarla. Fueron inventados en el año 1954 por un científico chileno que amaba la ciencia tanto como la naturaleza, el destacado investigador Carlos Espinosa. Nació en 1924 en la oficina salitrera Catalina, ubicada en la localidad de Taltal. Vivió mucho tiempo en Antofagasta, junto a sus padres y sus siete hermanos. Más tarde, se trasladó a Santiago para estudiar pedagogía en física y matemáticas en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Cuando regresó a Antofagasta, en la década de los 50, esta ciudad atravesaba enormes problemas de abastecimiento de agua, luz y otros servicios esenciales. A pesar de las extremas condiciones de vida, Carlos Espinosa quiso quedarse para encontrar una manera de ayudar. Su amor por el desierto y su capacidad de observación le permitieron descubrir cómo condensar el agua de las neblinas para almacenarla en recolectores. Con esto en mente, construyó una estructura que permitía recoger 300 litros promedio de agua por día. La patente del primer atrapaniebla fue donada a la Universidad Católica del Norte, en donde trabajó como profesor e investigador durante casi toda su vida. Posteriormente, fue regalada a la humanidad a través de la UNESCO. Hoy, los atrapanieblas son gratuitos y accesibles para todo el mundo y se encuentran en diferentes países de América, África y Asia. La herencia y el legado del Dr. Carlos Espinosa inspiran a quienes desean usar sus conocimientos e ideas para cambiar el mundo y generar un aporte positivo en sus comunidades.